a la fuga de Hugo Pereira, el recluso que se escapó del ex Comcar el pasado 14 de agosto y estuvo oculto 12 días en la ciudad de Montevideo. Fue recapturado, como ustedes recordarán, en el barrio Cordón y permanece hoy en Santiago Vázquez. En diálogo con el diario El Observador, Bonomi dijo que Pereira debe haber salido por la puerta de la prisión, como trascendió la primera versión que brindó el Ministerio del Interior y también puso en duda que los soldados de la Guardia Perimetral no hayan encontrado el agujero ubicado entre el módulo 6 y el módulo 8 por el que el delincuente dijo haber escapado. También criticó el ex Ministro la contradicción de la cartera dirigida por Luis Alberto Geber, que primero aseguró que había salido por la puerta y luego por el alambrado. Desde el punto de vista de Bonomi, no se puede comparar la fuga del mafioso italiano Rocco Moravito, que escapó en 2019 de la cárcel central, con la de Pereira. Según Bonomi, el mafioso italiano huyó de una prisión administrativa, mientras que Pereira lo hizo de una cárcel de seguridad. Sin embargo, sostuvo que en ambos casos deberían haber existido complicidades porque ninguno pudo haber escapado solo. Bueno, muy bien, y vamos a seguir con este tema. Les adelanto ya que el próximo jueves vamos a estar recibiendo acá en nuestro programa al Ministro del Interior, Luis Alberto Geber. Vamos a hablar obviamente de toda esta situación y de otros temas que tienen que ver con el Ministerio del Interior y con la figura de Geber en el gobierno. Pero para profundizar sobre la cuestión de la fuga de Hugo Pereira, las investigaciones que se están desarrollando y las explicaciones y las versiones que se han dado, vamos a seguir hablando en los próximos minutos. Hugo Pereira, recordemos, es un delincuente de 60 años, recluso que se fugó de la cárcel de Santiago Vázquez el pasado 14 de agosto. Y bueno, declaró el pasado viernes precisamente ante la fiscal Ana Valverdú. ¿Cómo siguen estas investigaciones? Porque ahora hay que fijar obviamente una fecha por parte de la justicia para imputar o condenar a Pereira por el delito de auto evasión. Eso es lo que se ha hasta ahora adelantado. Y bueno, como mencionábamos, hubo dos versiones. La primera decía que había escapado con ropa de funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación, como les comentaban Paula y Leo, por la puerta principal. Y la segunda, del propio gobierno, del propio Ministerio del Interior, fue que se escapó por un agujero que había, una rotura que había en el alambrado perimetral. Esta versión fue sostenida por el propio Pereira en la declaración que realizó el pasado viernes. Vamos a conocer todos los detalles sobre su declaración con el abogado defensor de Hugo Pereira, Aníbal Martínez, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, abogado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Martínez, lo decía recién en esta breve introducción. El propio Hugo Pereira, en la declaración que hizo el viernes pasado, confirma la versión de que él se escapó por ese agujero, por ese hoyo que estaba, esa rotura que había en la cerca, en el alambrado perimetral, que lo había visto una vez mientras estaba leyendo un libro o estaba descansando, ¿no? Estaba tomando mate afuera. Estaba tomando mate afuera. Ahí está. Lo vio y decidió... Vio pasar a un perro. Vio pasar a un perro. Y decidió que se iba a escapar por ahí. Sí. Desmiente esta versión completamente de que se escapó por la puerta principal. Incluso dicen en la declaración que era imposible poder sortear toda esa seguridad para escapar por allí. Él sostiene que dado el cargo de confianza que él mantenía hasta el momento en el casino oficial... O trabajaba en el casino. Trabajaba. Toda la seguridad lo conocía. O sea, hace... En julio hizo un año que él está recluido y él hace nueve meses que trabaja en el casino de oficiales. Por lo tanto, todo el mundo lo iba a reconocer, según él. Ahora, ahí estuvimos, se hizo toda la reconstrucción, se hizo en una sala especial, en la unidad penitenciaria de Punta de Rieles, a cargo de la fiscal, como tú dijiste, Valverdú, y la ascripta. Y declaró por más o menos tres horas y media. ¿Y se hizo una reconstrucción de todo lo que pasó? Se hizo con tres planos en la mesa, se indicó dónde estaba la carpa militar, dónde estaba la torreta, qué condiciones. Estuvo a cargo el oficial Crocker, de Zona 1, que está a cargo de la investigación, lo interrogó también. Yo participé, evidentemente, en todos los momentos. Y bueno, en el día de ayer, creo que ustedes ya están en conocimiento, fue citada la señora de Hugo. Sí, que declaró otra cosa, por cierto. Declaró otra versión. Ella insiste que se va por la puerta. Ella sí, insiste que se va por la puerta y que ella quiere lo mejor para él y que se sepa la verdad. ¿Y por qué ella dice una versión que, aparte, señala que él mismo se la contó a ella? Y la versión del propio Pereira es la otra, es la contradictoria esa. En el día de ayer, ya hicimos entrega a la señora fiscal de una escarapela de la bandera uruguaya, que va adherida a la, digamos, a la campera que usan los operadores penitenciarios. Sí. Y esa no la podemos comprar en una mercería ni en un supermercado. Es una escarapela hecha para el Ministerio del Interior y se lo dimos como prueba para que verifique. ¿Y eso qué quiere decir? Que él estaba en posesión de un abrigo de un operador carcelario. También sostuvo ella que vio y describió dónde tenía él guardado un traje de operador penitenciario. O sea que la versión de su esposa es contraria a la que dice él. Totalmente contraria. ¿Y por qué ella? ¿Qué motivos tendría para mentir en eso? O sea, para contradecir a su propio marido. Pero además está aportando pruebas. Está aportando pruebas y declara, y lo que nos pidió la señora fiscal sigue en el ámbito de la investigación, ¿verdad? Y lo que pide es que le aportemos alguna prueba. Por ejemplo, ella mencionó que se vieron en cierto lugar, pero claro, no quiere comprometer a nadie ni decir... Entonces, yo estoy viendo con ella alguna filmación, algo que demuestre que él estaba con las botas puestas. Porque ella narra también de que él le dice que estaba con las... Le muestra que estaba con las botas de operador penitenciario y que él le dice que no aguanta más que tiene un par de campeones. ¿Pero usted es el abogado de ella o de él? Ayer fui abogado. Parece que fuera de ella. Claro. Es de ella. Soy de los dos. Es de los dos. Ayer tuve que asistirla a ella y que dijera la verdad. Pero en este caso usted tiene dos versiones... Exacto. ¿Puede ser el abogado de los dos, siendo que tienen versiones contradictorias? Claro. ¿Y que incluso una compromete al otro? La fiscal no tuvo objeciones de que yo fuera el abogado y que la asistiera. Ella estaba en calidad de testigo, de indagada en este momento. Eso puede cambiar también. Claro. Puede pasar ya indagada. Quien lo escucha parece que usted está como afiliado más a la posición de ella. De ella. No, yo estoy sin posición. Yo escucho las dos y bueno. Lo que cuenta mi cliente y donde marcó todo fue tres horas y media. Imagínense que hablamos mucho y se le interrogó a fondo en cantidad de aspectos. Quiero decir, creo que ustedes ya lo escucharon, pero yo vi la carpeta técnica y uno de los orificios tiene 76 centímetros de altura. Que es por donde dice Pereira que pasó. Hay otro de 33 centímetros. De 33 no pasa ninguno de nosotros. Él dice que hasta se le rompió la campera y también dice, como ustedes saben, que no es la ropa que apareció 10, 12 días después, no es. Y ella ahí, consciente también de que no es, que él no tenía ese tipo de zapatillas. O sea, Pereira dice que se fue por ese agujero donde apareció la ropa, pero dice que la ropa no es de él. Exacto. Ahí estamos viendo la ropa que la foto la publicó el Ministro del Interior. Ahora, Pereira, perdón. Decir que se escapó o entró alguien más por ahí, digamos. ¿Cómo? Que si la ropa no es de él, alguien más pasó por ahí. O se armó una escena. O se armó una escena. Es lo que sostiene la señora. Pereira dice que no tuvo... Evidencia, porque no... El otro día hablábamos con otro colega y con varios colegas y todos sabemos que hay guardia perimetral y no puede pasar 10, 12 días sin que vean ni la ropa ni el agujero. Ahora... Perdón, lo que dice Pereira es que él sí se cambió de ropa, pero se cambió como a 20 metros del lugar. Del lugar donde está... De donde está eso. Pero, claro, él dice que no tuvo... Que sería lo lógico, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar con sentido común, alguien que sale, que él narra, que sale de una cuneta, moja, rampando, arrastrándose, después rueda hacia el otro. No te vas a poner a cambiarte, pienso yo, que posiblemente te podrían ver porque había mucha niebla, pero él narra y ubica dónde estaba la carpa militar. Él dice que no podían verlo porque había mucha niebla y pasó. Había mucha niebla, él escuchaba voces, escuchó música y después la torreta era imposible que lo viera por la distancia a la que estaba. Él dice que no tuvo ningún tipo de asistencia para la fuga de nadie. No. La esposa puede pasar a ser indagada, decía usted, en todo caso, por haberse reunido con él mientras que él estaba prófugo. No, no porque tú como cónyuge o pareja no tenés la obligación de denunciar. Y él no le reveló detalles, justamente ahí viene una de las preguntas. O sea, yo le pregunté a mi cliente por qué él le había dado esa versión y es como una protección que le brinda. No le involucra nada, ella no lo asiste a nada y él declaró que estuvo en hoteles, le proporcionó a la fiscalía que hoteles, el último sobre todo, dijo. Dijo a los lugares que iba, qué hacía, qué rutina hacía. ¿Y quién le da la cédula argentina con la que...? Bueno, él dijo que una persona, pero que no iba a declarar. Él tiene el derecho a abstenerse. Lo que pasa es que ese documento había quedado en Montevideo cuando él cae preso en Colonia. Ahora, entonces, él declara, ella declara que se vieron y él declara que no se vieron. No, no, él no declara que no se vieron. Ah, está. ¿Él confirma que se vieron? Sí, sí. Está, perfecto. La diferencia en la declaración es cómo se fugó, básicamente. Exacto. Ella dice también, según publicó hoy el diario El Observador, en el informe, ella declaró el lunes, en ese informe, lo que dice es que a él lo están apretando y que por eso es que él no da la versión real. ¿Ustedes tienen alguna información de que eso esté ocurriendo? Bueno, eso lo dijo frente a mí, yo lo hablé con la periodista El Observador, con Paula Ojeda, ayer le brindé esa versión. Ella dice, inclusive, yo hoy estoy presentando un escrito, ayer hablé con la doctora Ana Ruibal, estoy pidiendo medidas de seguridad, estoy pidiendo que permanezca en la unidad de Punta de Rieles. Y les adelanto otra cosa, que creo que están informados que la semana que viene, probablemente, porque esta semana están de turno esas fiscalías, la doctora Valverdú, vamos a tener una audiencia. La audiencia, si yo tengo alguna otra prueba, la voy a aportar en estos días, y hablo directamente con la fiscal, y si no, fijaremos una audiencia ya para formalizarlo por el delito de autoevasión, porque el delito está consumado y la figura, lo que quieren averiguar es cuál de las dos versiones es verdadera. Y, como se dijo desde el ámbito del gobierno, si hay responsabilidades de otras personas, si hubo, como dijo el ex ministro Bonomi ayer, colaboración o no de alguna persona, ya sea funcionario de ahí o no. Ahora, si entregaron la escarapela, ¿no? El resto del uniforme del personal, ¿dónde estaría? Él le dijo, toma, guardala de recuerdo. ¿Y el resto? ¿Los habría tirado? Ella, el resto, vio que él estaba con las botas, él se cambió, él narra que él salió con una ropa, no dice que fuera de operador penitenciario, pero dice que llevaba una muda de ropa, y en una bolsa de plástico bien segura, y que no se mojara, y después se cambia, y camina hacia la ruta, llega al pueblo de Santiago Vázquez, donde se toma un taxi hacia Montevideo. ¿Y esa muda de ropa la llevaba desde adentro de la cárcel? Claro, él ya se fue a la cocina y narró que la llevaba debajo del brazo, así, tipo una mochilita, y que a nadie le podía llamar la atención, porque la gente entra y sale, salen a fumar, dijo que contaba con dinero, y que pagó en efectivo. ¿Y las botas? ¿Que ella vio que tenía las botas? Sí. ¿Dónde quedaron? Después ella no sabe qué hizo con las botas, cuando a él lo capturan, ya estaba, él dijo que se compró ropa en un lugar de 18, en una tienda, se compró un jean, una remerita y una campera negra que el otro día la estaba vistiendo. Bueno, para precisar, porque como es todo tan enterverado, él no dice o él no habla del uniforme de operador penitenciario. No, no, él niega totalmente. Él niega haber tenido un uniforme de operador penitenciario. Él niega haber salido con el uniforme penitenciario. Cuando usted, me pareció que cuando arrancó la entrevista, usted dijo que ella había aportado información de dónde estaría el uniforme. No, ella aportó la escarapela. La escarapela. Perdón, y aportó información de que había visto que él tenía un uniforme dentro de la cárcel. No solo la cosa. No que lo tuviera puesto, sino que lo tenía en una repisa. Ah, que lo había visto antes dentro de la cárcel, antes que se jugara. Exacto. En una visita. Que ya no sabían ni se imaginaban, ni yo. Es más, creo que ya lo han escuchado, el día que a él lo aprenden, él me llama, habíamos estado en comunicación, le digo, no, dice, ¿dónde estás? Estoy en 18 de julio. Y no me llegó a decir el lugar, le dije, nos podemos ver ahora, y digo, pero yo estoy casi a 50 kilómetros de Montevideo. Yo estaba llegando a la casa de mi pareja en Canelón Chico, le digo, estoy a 50 minutos de Montevideo, avísame mañana y nos vemos con tiempo, decime un lugar. Y me pidió que le llamara a otro teléfono. Entonces, cuando yo llego, le voy a pedir a mi pareja el teléfono para llamar, y me suena el teléfono y veo que es el mismo número que me había llamado, que no estaba agarrado. Yo no lo tenía registrado, era un chip nuevo. Y es Hugo que me dice, Aníbal, me están llevando, y yo identifico la voz de un masculino y me doy cuenta que es un policía, que es la policía que le está preguntando, ¿tienen su documento? No, pero bueno, ¿se acuerda de él? Deme su nombre. Y ahí él dice el nombre y bueno. O sea, a él lo capturan en un bar en 18 y Gaboto, ¿no? 18 Julio y Gaboto, por ahí. Sí, según tengo entendido, alguien lo reconoció caminando en la calle y llamó por teléfono y ahí hicieron el procedimiento. ¿Él no intenta escapar en ese momento? No, él vio, él en textuales palabras dijo, yo vi la jugada, yo estaba sentado en la mesa de la esquina. Y bueno, pasa que estar en 18 y Gaboto no era difícil imaginar cómo podía ser la resolución del caso con la exposición que había tenido, ¿no? Eso llamó la atención, que justamente, ¿no? Que él se fugara y anduviera paseándose por el centro de Montevideo, ¿no? Sí, a mí también me llamó la atención. ¿Y usted habló con él de eso? En realidad, digo, toda la estrategia de que yo le venía planteando era de... Él no se comunicó durante varios días, pero yo hablaba... ¿A usted lo llamó y le avisó que estaba prófugo? No, yo me entero, yo le mando una copia de un decreto del juzgado que se había decretado que se informara cuántos días trabajados tenía y qué estudios había realizado. Y yo muy contento le mando a la señora y a él. Él no aparece en las dos flechitas y cuando la llamo a ella le digo, Joana, conseguí tal cosa, te mandé la foto. Dijo, no, Aníbal, pero pasó algo peor, Hugo se fugó. ¿Qué le digo? Sí, se fugó. Dice, no sé nada de él, lo vi el sábado a las 7 de la tarde, se quebró, se puso mal, tiene miedo de morirse, que no le están dando asistencia. Él tenía cuatro pases a cardiólogo, cuatro o cinco, si no me equivoco. Ahora, Mendoza dice que él tenía hora para ver médico adentro, para la prensa, y Mendoza. El inspector Mendoza me dijo, y yo ayer pude corroborar que eso fue agregado ahora, yo no tenía conocimiento en ningún momento, fue recientemente agregado. ¿Después de todo el episodio? ¿Eh? ¿Después del episodio fue agregado? Por lo que vi ayer, pidieron informes y se mandó un informe desde el Parlamento, que estaba recibiendo, que había visto, había sido visto por el médico, porque médico, yo le saqué fotos al expediente, y bueno. ¿Qué problema de salud tiene él? ¿Tiene un problema cardíaco? Él tiene 43 años de consumo de cocaína y tiene un problema ahora con la abstinencia y con el tema de la cárcel y todo eso, se ha ido empeorando su salud. Lo vio, es correcto, como me dijo Mendoza, yo lo corroboré ayer, no tengo por qué dudar del inspector Mendoza para nada. Digo, ya desmentí también en otros programas de que hubiera habido una reunión como circula la versión. Hay gente que me pregunta, no, pero que lo dejaron salir para que hiciera un mandado y volviera y se entregara, porque cómo... No, 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 eso es todo una falacia. Lo que pasa que, perdón, pero volviendo al tema del 18 de julio, es rarísimo y casi inconcebible que alguien que está fugado esté en 18 de julio. La señora me dijo, lo que pasa, hacíamos videollamadas y él estaba sin la máscara. Sí, es como sentarse en Facal, es una vidriera, ¿verdad? Sí, sí, por eso. O sea, en realidad, digamos, de qué es lo que pasó y de qué es lo que no pasó, no podemos decir nada, porque de hecho ni siquiera él y su esposo se ponen de acuerdo sobre la versión de cómo salió. O sea, está todo por averiguar qué fue lo que ocurrió. Más allá de que la discusión esta sobre cómo se escapó es importante por las responsabilidades que le pueden caber al Ministerio del Interior, incluso al Ministerio de Defensa. ¿Para él qué implicancia puede tener penalmente una u otra versión de confirmarse? ¿Alguna de ellas? Antes, si tú te fugabas, el Código Penal establecía que por el instinto tus ganas de salir en libertad primaban, ¿no? Eso estaba establecido por el legislador. Con la LUC cambia, solo por el hecho de fugarte, ya es castigado. Con un mínimo de seis meses, a cuatro años de penitenciaría. Ahora, si tú amenazás a alguien o causás daños, todo eso, tiene agravantes. Ahí está. Eso es lo que podría llegar. Si se entiende que él cortó la reja, que no es su declaración. Que no es su declaración y que yo entiendo y se lo dije a las doctoras, a los dos fiscales, nadie corta ese tipo de alambre con un cuchillito de cocina. Ahora, ¿alguna vez le pasó en su carrera como abogado estar defendiendo en el mismo caso a dos personas que tienen declaraciones distintas? Sí, hay veces que me pasó una vez que tuve que dejar a una de las personas porque había conflicto de intereses. Ahí está. Cuando eso ocurre, ¿se genera un conflicto de intereses y no tiene que quedar en la representación de uno de los dos? Es que esto fue un hecho puntual. Digo, ella no está como indagada y solo prestó declaración y yo tengo derecho a sentirla. La representó en ese caso puntual y al no estar como indagada no hay problema. Salvo que no haya conflicto de interés en este caso y a la pareja sirva este doble juego, que quizás podría ser una opción, que él necesite decir eso y ella necesite decir lo otro. Ella estaba muy mal ayer y se quebró en llanto en más de una oportunidad y ella sostiene que inclusive las fiscales la interrogaron, diría yo, de manera inquisitiva, por lo mismo que usted me dice, de cómo podía estar diciendo una versión tan disímil. Y ella dijo, yo quiero que se sepa la verdad porque yo pienso que a él lo están amenazando, que yo temo por la vida de él, o sea, que a él le ganó el miedo, que por eso se había fugado, que en realidad empecé y no terminé la idea, era llevarlo a un cardiólogo particular, que lo viera, y inclusive las fiscales me preguntaron, pero ¿por qué no fue? Digo, no, doctora, no seas mala, porque, a ver, si yo estoy fugado y voy a un hospital y me reconocen, y como estaban todos los medios la foto de él... Fue un bar a tomar algo, ¿no? Es llamar inmediatamente al guardia, no llamás ni al 911, llamás al guardia que hay de seguridad, digo, haciendo 222, adentro de cada hospital o institución, y viajás de vuelta derechito. Sí, como ir al bar, ¿no? Entonces, la idea era... En realidad estaba también muy expuesto donde estaba, ¿no? Bueno, pero, digo, cuando él accede a los pedidos de la señora... Lo que era claro, perdón que lo interrumpa, pero lo que era claro es por qué se fuga, o sea, ¿cuál era su intención después de fugarse? Porque si una persona se fuga, y lo que hemos dicho desde el principio, anda deambulando 10 días o varios días, y en un lugar tan público, en el centro, y no se termina de escapar o de ir o de tratar de esconderse, llama la atención incluso lo que hace después de la fuga. O sea, no, y una de las versiones fue justamente que él quería asistencia médica por su problema y que no era atendido en la cárcel, pero tampoco busca asistencia médica. O sea, yo creo que la pregunta, en todo caso, de la fiscal, tampoco es inadmisible en el sentido de que podría haber buscado cualquier otra consulta médica con algún conocido, incluso. Claro, pero lo que pasa es que cuando se contacta conmigo para hacerlo, a los 15 minutos lo detienen. O sea, usted se contacta varios días después de fugarse. Sí, me contactó el día antes, creo, y ese día. O sea, hasta entonces, yo le decía a la señora, decíle a Hugo que me llame, que se ponga en contacto conmigo. Y ella me decía, no he sabido nada y estaba muy mal. Y bueno, después sí narra que tuvieron un encuentro, que se bajó en la ruta, se encontró en ruta 1 con él, no especificó qué kilómetro, dijo gracias. ¿Qué hizo todo ese tiempo que no estuvo en contacto con su esposa ni con usted? ¿Qué hizo todo ese tiempo en el cual no estuvo en contacto ni con su señora, ni con usted, ni hizo la consulta médica? Él narró que estaba en Montevideo, narró dónde iba a comer, dónde almorzaba generalmente, dijo que en la zona de Tres Cruces, que iba a la Plaza Sereñi, que tomaba sol, o sea, que cambiaba de hotel. O sea, está completamente expuesto. Claro, es bastante difícil de entender, ¿no? Usted tiene claro la situación, que una persona que se fuga durante toda esa cantidad, no solo el bar, durante toda esa cantidad de días se esté circulando como si nada sucediera. Sí. Hay algo raro ahí, ¿no? Sí, también estuvo en Maldonado. ¿Estuvo en Maldonado estos días que estuvo fugado? Algunos de los días, ella dijo ayer, no sé lo que hizo, ¿cómo llevó a Maldonado? En Cot, viajó en Cot, sí, viajó en Cot. Era como que hasta quería que lo atrapara. Claro, parece como que hubiera intención de que alguien lo viera. También dijo que él en algún momento pensó en irse a la Argentina, recibir la atención médica allá, porque él vivió 30 años y tenía la asistencia allá, y después tratar de subsanar la situación a través de mí. Porque mi idea era, una vez que tuviera, como les dije, un informe médico en mano, ir a hablar con la doctora y decir, bueno, tengo a mi cliente, tiene esto, y quiero, dígame cuándo lo traigo, que se va a entregar. Pero, perdón, porque no... Esa era la posición de la defensa. Pero usted dice, usted dice que le dijo a la fiscal, no sea mala cómo era a ver un médico, si seguramente lo van a... No, yo quería contratar un profesional, de mi confianza, en forma privada. Privada. Y ahí con ese informe médico... Y con ese informe médico... Entonces, eso lo había hablado él con usted antes, o sea, eso ya lo habían planificado que iba a ser así. No, una vez que se fugó, yo le planteé... Yo estaba pidiendo ya la asistencia, estaba en tratativas con el tema del pase de cardiólogo. Fui a hablar con la doctora y estaba en audiencia. Entonces quedé de volver otro día. O sea, fue a los pocos días que él se fugó. Entonces, ¿cuántas veces habló usted con él cuando se fugó? Dos veces. Para planificar el tema de que... Y usted ya se comunicó con un médico. No, no, yo no llegué a hablar y a sentarme con él, porque él pasó, digamos, si pasó 12 días, se comunicó el penúltimo día que lo agarraron, y el día mismo, en ese momento. Usted no sabía que se iba a fugar, usted se enteró cuando ya se había fugado. No, no, te digo que yo muy contento, el lunes siguiente a la fuga de él fue el sábado, lo que pasa es que se demoró en publicar lo de la fuga. Inclusive yo le escribí a alguien que es compañero de él, dije, decime, ¿Hugo se fue? Me dijo, sí, se fue. Y yo permanecí en silencio, porque no salía en la prensa, no salía en ningún lado. Inclusive el otro día hablé con un periodista del diario El País, y me dijo, fui yo que di la noticia. Y ahí la levantó todo el mundo. Y ahí salió la versión del Ministerio del Interior y todo lo demás. ¿Usted manejó que quizás presentaran una denuncia contra el Ministro Heber por los comentarios que hizo a propósito de que él vendía droga dentro de la cárcel? Primero dijo que era un narco, después dijo que no, se ve que alguien lo asesoró y le dijo, no, podés decir eso. Entonces el Ministro cambió de posición y dijo, no, no es un narco, es un señor que consume y vende dentro de la cárcel. ¿Y ustedes van a presentarlo bien? Yo salí en defensa diciendo que como alguien que tiene un cargo de máxima confianza, te va a estar traficando en tu propia... O sea, ¿es mentira que él lo vendía dentro de la cárcel? ¿Usted dice que es mentira que lo vendía dentro de la cárcel? Sí, sí, que él fue consumidor toda su vida, sí. Pero de ahí a que fuera un narcotraficante vendiendo droga dentro de la cárcel, no. ¿Pero van a presentar una denuncia por esas declaraciones de Heber? Él me dio carta libre. Yo le decía a otro periodista que yo le estaba dando prioridad apagando incendios. O sea, la declaración de él el viernes, yo estaba en Artigas, me tuve que venir urgente porque me avisaron 8 y 10 de la noche y yo estaba viajando a Artigas-Rivera y de ahí salí a las 5 de la mañana para estar 10 y media acá en Montevideo. Llegué a 11 menos 10 a la cárcel. ¿Pero va a presentar, lo va a pensar y todavía no lo pudo resolver? Lo estamos evaluando. ¿Qué tipo de denuncia sería? Hice una denuncia por difamación e injuria. ¿Puede estar condicionado un poco también a los que ustedes esperan que ocurra con él? ¿En qué centro penitenciario termina, por ejemplo? No, porque no creo que una cosa influya con la otra. Digo, como dije, hoy voy a presentar un escrito donde voy a pedir las medidas de seguridad correspondientes para preservar su vida y que quede alojado en la unidad de Punta Riel. Y que sea imputado por auto evasión, como dijo al principio. Digo... ¿Se le agregan años a la pena con ese porterito? Se le agrega. Yo ayer obtuve la liquidación, le quedaban 2 años y 10 meses, pero hoy voy a hablar con la oficina actuaria porque no llegó todavía los descuentos, pero no hay problema porque eso es cuestión de días. ¿Qué condenas está cumpliendo? ¿Cómo? ¿Qué condenas está cumpliendo? Está cumpliendo una condena de 4 años. ¿Por qué delito? Él tipificaron suministro de estupefacientes agravado por ser a menores porque él vivía encima y debajo había un local bailable, un bar, y estaba su hijo y otra gente y de 29 personas había alguien que tenía 40 gramos de cocaína. Él dice que él no tiene nada que ver, pero que él, su hermano y su hijo, el hijo fue liberado ahora, terminaron todos dentro de la misma operación guaraní formalizados. Pero si él fue formalizado por tráfico de estupefacientes, por suministro de estupefacientes, ¿no tiene sentido lo que dice el ministro? También fue formalizado por tener un rifle 22, que no es un rifle de alto poder ni para asaltar un banco ni nada, sino para matar perdices o liebres, ¿no? Pero la ley es tipura que si no tenés registrado el arma y todo lo demás, te tipifican tráfico interno de armas, por ejemplo. ¿Qué otra pregunta me decís? No, pero si no tiene sentido decirle narco cuando está procesado, condenado por justamente suministro de estupefacientes. Pero... No cuadra la etiqueta de narco en ese caso, aunque usted entienda que fuera narcomenudeo, no sé. En todo caso es un argumento para el ministro. Y bueno, él esgrimirá sus argumentos, yo haré la... En todo caso la diferencia es que si vendía o no vendía droga dentro de la cárcel. Bueno, el tema es de... Exacto, vos no le podés decir que es un narco, porque él... Él se dedicaba a robos de cajas fuertes, a hacer boquetes. Hubo una entrevista de hace unos años que se la hizo Gabriel Pereira, que él narra cómo estuvo a punto de llegar a 11.700.000 dólares que había en el Banco ABN en Colonia. Y justamente esa entrevista con Pereira, en el cual él se define como un vocacional de robar, de ser un ladrón profesional, un profesional y vocacional, por otra parte, con una larguísima experiencia. Entonces ahí es que nos cierra todo el relato, porque alguien con esa experiencia que no tuviera... Que estuviera el 18 de julio, que no tuviera, no sé, una peluca, es decir, que estuviera así para ser visto, es lo que nos cierra para... Exacto, para mí fue parte del argumento que manejé con la fiscalía y le dije que todo fuga, oh, pienso yo, tiene un plan de fuga y apenas puede ganar la libertad y se escapa. Se podría haber ido a la Argentina, podría haber ido a salto y cruzar en un bote, eso lo podría haber hecho y no lo hizo. Está en la frontera cerrada también, ¿no? Está en la frontera cerrada. Él tenía el DNI argentino ese. Tiene el DNI y te cruzan en una lancha. Bueno, Martínez, se nos terminó el tiempo, le agradecemos que nos haya acompañado, obviamente estaremos atentos a lo que ocurra con este caso. Y estaremos informando y estaremos en contacto. Ahora no, es la semana que viene. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. El abogado Aníbal Martínez, abogado defensor de Hugo Pereira. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida venimos, hay mucho más para compartir. Ya está con nosotros Facundo Ponce de León para hablarles de vivir este gran programa que se estrena en la tele. Ya venimos.